Minka Hernández, regidora panista, dio a conocer que ya se iniciará con la profesionalización de los directores y subdirectores del ayuntamiento. Están obligados prácticamente ya todos los directores, subdirectores y esperemos que más adelante también podamos hacer la modificación para que los regidores estén en el mismo esquema a certificarse en la materia en la que son nombrados, en las que son ya en las direcciones, en el cargo que tengan. En ese sentido hacemos este convenio marco con la Universidad Juárez y con el Instituto Tecnológico de Durango porque sabemos que son las instituciones educativas del Estado que también aparte garantizan una calidad educativa la más alta en todo el Estado. El reglamento es muy claro, tendrán hasta un año para hacerlo. Sabemos que en esta administración nos toca prácticamente ya la mitad de la administración. Manifestó que se busca en un futuro también implementarlo con los regidores del ayuntamiento. Lo importante de este nuevo requisito es que se mantendrá por las siguientes administraciones, dando a la ciudadanía más confianza de saber que los funcionarios públicos están preparados en políticas de administración pública. Ciencias políticas, la administración pública, que eso es muy importante porque a veces tenemos especialistas en las materias pero que no saben mucho de la administración pública, de esta manera podemos garantizar que se empapen del tema y por supuesto certificarse o actualizarse por completo en las materias en lo específico. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12 de Nis Villarreal.